Y si tú no conoces de quién yo te estoy hablando Es el que saca de los vicios Su nombre es Jesús Aunque el mundo se vaya a servir a otros dioses Aunque otros progresen sin mirar al Señor Yo con todos Es de Dios a mi salvación Es de Dios a mi salvación ¿Quién es mejor para ser un buen devocionar en esta tarde Al junto de cada uno de nosotros Que la agrupación Embajadores del Rey Recibámosle con un fuerte aplauso a los muchachos Gloria a Dios, aleluya, levanta tu mano Porque Nazaret no está en este lugar, gloria a Dios Aleluya, Él es grande y santo Oh, Él es el poderoso El Rey del Rey y el gran yo soy Aleluya Oh, gloria a Jesús Oh, eres santo, santo, santo Sí, Señor Sí, Señor Al que está sentado En el trono Y al colderón Y al colderón Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Te doy la gloria Te doy la gloria a Dios Por los siglos de los siglos Diga conmigo Poderoso Aleluya Y poderoso Dios Y poderoso Dios Y poderoso Dios Aleluya Diga conmigo Poderoso Dios Mi alma grama por ti Poderoso Dios Y poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma grama por ti Y al que está sentado Y al que está sentado En el trono Y en el trono Y al cordero Y sea el honor Y sea el honor Y sea la gloria Y sea la honra Y sea el dominio Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Mi alma grama por ti Mi alma grama por ti Mi alma grama por ti Mi alma clama 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 por ti Poderoso Dios Oh, gloria, aleluya Y poderoso Dios Sí, Señor Y poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Y poderoso Dios Aleluya Y poderoso Dios Y poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Un aplauso fuerte, hermano Déselo fuerte, siempre al Rey de Reyes Y Señor de señores Y si le alaba te goza Se abren los cielos Sí, Señor Cuando dan un grito a la comida Se abren los cielos Se acerca un milagro De Jesús que está pasando ¿Cuál es tu necesidad? Déjame creer y confiar en Dios Todo es posible Si puedes creer Hoy Recibirá Ese milagro de Dios La opción está cayendo Ángeles que salen de este lugar Corre el milagro en sus manos Y hoy la desilidad Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo llega a dar de fe Todo es posible Ese milagro de desilidad Solo debes creer Aleluya Y a su nombre Se abren los cielos Se acerca un milagro iglesia ¿Sabes qué? De Jesús que está pasando ¿Cuál es tu necesidad? En este día Debes creer Y confiar en Dios Todo es posible Si puedes creer Hoy Recibirás Ese milagro de Dios La opción está cayendo Ángeles que salen de este lugar Con el milagro en sus manos Y hoy la desilidad Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Solo llega a dar de fe Todo es posible Ese milagro de desilidad Solo debes creer Ese milagro de desilidad Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Solo llenarte de fe Todo es posible Ese milagro de desilidad Solo debes creer Todo es posible 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 Solo debes creer Aleluya 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 Pagaba yo por el mundo sin rumbo fijo Mi compañero de infortunia era el licor Muchas mujeres por las calles me seguían Muchos aplausos y amigos yo gané Pero a pesar de todo mi alma era vacía Y el gozo que en la noche siempre disfruté Con la resaca se perdía el otro día La gozadera de la noche ya se fue Con la resaca se perdía el otro día La gozadera de la noche ya se fue Adórale que él vive Si crece con grito que salva Y rescata de los vicios Recuerdo que una noche mal yo me sentía Y desde el cielo y una voz que me llamó Y me decía entra en la primera puerta Porque allí encontrarás la salvación Yo me dirigí con paso medio atolondrado Y a pesar que muchas puertas yo pasé Por fin señores ya encontré la puerta que quería Era la puerta de la iglesia del Señor Por fin señores ya encontré la que quería Era la puerta de la iglesia del Señor Que me llamó Escucha compré porque esta es tu canción Y fuiste tú que la viviste Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Yo salí buscando aquella puerta Y encontré a Jesús mi salvador Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Oye amigo mío que yo te invito a que encuentres a Jesús Cristo tu salvador Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Oye amigo mío que yo te invito a que encuentres a Jesús Yo lo digo ya tú y yo Estamos aquí con el Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Oye ayer Ya así encontré la iglesia del Señor Vamos allá Y si tú no conoces de quién yo te estoy hablando Es el que saca de los vicios Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Dale ahí Y gózate con los embajadores del Rey Agorando al coltero Y te voy a decir con tiempo que me encontré Cuando andaba borracho en la calle Bebiendo Y tocando ese bombón Ese hombre que estaba ahí perdido en el mundo Dios lo sacó del mundo borracho Y lo metió borracho en la iglesia Y lo salvó A ese que tú estás viendo ahí Así es que el Señor Dios te salió Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Y ya no decimos el mando y el justicio Decimos Cristo vivo Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Y nunca va a caer pa' allá Va a caer pa' allá Pero ya estoy firme En Jehová Ya así encontré la iglesia del Señor Ya así encontré la iglesia del Señor Y nunca va a caer pa' allá Y nunca va a caer pa' allá Quiero entonar este coro Que se llama La Gloria a Dios Algunos de ustedes lo conocen Hubo alguien que pasó por aquí Por mucho tiempo Y nos dejó un legado Y nosotros vamos a seguir el legado Ok Aleluya Si quieres te puede gozar Aunque el mundo se vaya A servir a otros dioses Aunque vengan castigos Sobre toda la tierra Yo con todo Eres Dios de mi salvación Eres Dios de mi salvación Aunque el gusto padezca Aflicción en el mundo Aunque otros progresen Sin mirar al Señor Yo con todo me gozaré Eres Dios de mi salvación Eres Dios de mi salvación Aunque el mundo se oponga A mi vida cristiana Aunque el diablo me ataque Y quiera destruirme Yo con todo Eres Dios de mi salvación Eres Dios de mi salvación Aunque yo pase hambre Prueba o tribulación Yo sé que Jesucristo Siempre ha de levantarme Yo con todo Eres Dios de mi salvación Yo con todo Eres Dios de mi salvación Y yo me gozo Si tú quieres te puedes poner de pie Si tú quieres puedes alabar a Dios Pero yo me voy a gozar Aunque el mundo se oponga A mi vida cristiana Aunque el diablo me ataque Y quiera destruirme Yo con todo Eres Dios de mi salvación Eres Dios de mi salvación Aunque el mundo se vaya A servir a otros dioses Aunque otros progresen Sin mirar al Señor Yo con todo Eres Dios de mi salvación Eres Dios de mi salvación Aunque el justo padezca Aflicción en el mundo Aunque yo pase hambre Pruebo tribulaciones Yo con todo Eres Dios de mi salvación Y nos fuimos a darle la gloria Al Rey de mi salvación Eres Dios de mi salvación ¡Eso! Oye bien Y le vamos a dar la gloria ahora ¡Eres Dios de mi salvación! ¡Alaba a Dios! Y le vamos a darle la gloria a Dios ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! y vamos a darle la gloria en el cielo y en la tierra En el cielo dicen santo santo, 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 santo. Vamos a darle la gloria a Dios Vamos a darle la gloria a Dios Vamos a darle la gloria a Dios Vamos a darle para afuera La gloria a Dios ¡Oye, dale la gloria a Dios! ¡Oye, dale la gloria a Dios! Vamos a darle la gloria a Dios ¡Oye, dale la gloria a Dios! 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 ¡Oye, dale la gloria a Dios!